En entrevista, la presidenta municipal, Norma Leticia Reyes Reyes, hizo extensa la invitación a la población en general para que no se pierdan la tradicional Expoferia San Francisco Tlahuelilpan 2024, la cual contará con un atractivo cartel artístico, deportivo, cultural y religioso que se desarrollará a lo largo de poco más de una semana. Pues están todos cordialmente invitados, todos nuestros vecinos, Misquiaguala, Progreso, Tlaxcuapan, pero también queremos llegar a Pachuca y por qué no trascender al Estado, a la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, porque vamos a tener eventos de calidad con artistas nacionales, pero muy reconocidos. Tenemos nuestra primera charreada nocturna, en el cual vienen tres equipos que de verdad no lo creían que fueran a venir a nuestro municipio, pero aquí van a estar, que es el Sollate, Unidos Hidalgo y el Pitallo. También las escaramuzas que ganaron ahorita la Excelencia Charra, las amigas de Excelencia Mexiquense, de Huehuetoca y viene de TNT Pozotlán. Gracias a un ardo trabajo en conjunto con Arturo Cornejo, presidente del Comité de la Expoferia San Francisco Tlahuelilpan 2024, Pedro González Blancas Pedrín, director de la empresa Toro Impacto y las reinas Kenia López y Carol Olivo, se ha realizado una constante difusión a través de los medios de comunicación y de las redes sociales para anunciar la próxima inauguración de la Expoferia San Francisco Tlahuelilpan 2024, una de las más grandes e importantes de la región por su historia y tradición. También pues tenemos el baile con nuestro amigo Gerardo Ortiz y también viene Saúl El Jaguar y todos los días va a haber en Teatro del Pueblo, vamos a tener tres escenarios, el foro, ahora le llaman el foro Tecate que va a ser para chavos y va a haber bandas todos los días, un área para que no estén los chicos, si se pasan de copas, no estén en la zona pues que es más familiar, vamos a tener en Teatro del Pueblo también todos los días eventos, pero también vamos a tener el foro cultural. Tlahuelilpan se está distinguiendo por cultura y pues vamos a estar trabajando en ello también, nos acompaña el estado de Michoacán con la danza de los viejitos, vamos a tener a los niños cantores de Hidalgo y también vamos a tener la presentación de un libro de Tlahuelilpan, pues nuestras ceremonias religiosas también, tenemos nuestra tradicional procesión que es ya de muchos años, es muy bonita donde las calles se arreglan de una manera muy muy padre, con los arreglos florales, como que compiten las calles, quien arregla más bonito, pues ha bajado un poco la iniciativa de quemada de cohetes, entonces también pues vamos a estar pues ahí disfrutando del baile de gala, que vienen los pasteles verdes, que también es ese baile tradicional de muchos años, y pues todos los días, el día del mariachi para los niños coco, la obra musical, este de verdad que son tantos eventos que ahorita la lucha libre también que vamos a tener, que va a haber la lucha en jaula en la cual vienen los artistas de la triple A, y también vamos a tener un rodeo americano topstone, y vienen cinco países que van a participar, entonces créanme que todos los días va a haber mucha diversión aquí en Tlahuelilpan. Del 4 al 15 de octubre, Tlahuelilpan de Ocampo se vestirá de gala, para recibir una de las ferias más esperadas de la región, este evento reunirá lo mejor de nuestra historia y tradición, con actividades para todos los gustos, como grandes artistas en el Teatro del Pueblo, pabellón artesanal, exposiciones agrícolas, ganaderas e industriales, exquisita gastronomía regional, juegos mecánicos, charlotada, corridas de lujo, y charreadas con los mejores equipos del país, lucha libre profesional, y rodeo que traerá consigo un espectacular evento. Ven y vive la experiencia de la Expoferia San Francisco Tlahuelilpan 2024, un viaje lleno de historia, tradición y entretenimiento para toda la familia. Ciudadanos de Tlahuelilpan, créanme que estoy trabajando arduamente, por dar los resultados que ustedes esperan, sé para lo que me alquilé, para ser una presidenta municipal, y dejar huella, hoy que es la primera presidenta mujer, aquí en el municipio, después de 20 hombres, pues quiero hacer esa gran diferencia, pues pido su confianza, su paciencia, porque ahorita, al menos en este ejercicio fiscal 2024, pues no podemos hacer mucho, pero vamos a dar ese esfuerzo, para dar ese extra, y podamos hacer cosas extraordinarias, con el poco recurso que tenemos, y pues para el 2025, espero en Dios que ya se puedan ver esos resultados, no al 100, porque no tenemos la varita mágica, y teniendo tantas necesidades, pues no va a ser fácil, pero pues vamos a dar lo mejor de nosotros, para que ustedes si vayan palpando estos cambios. Imágenes e información de Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.